A ver, ¿cómo come la galleta a niña? A niña y come una galleta bebé. Ay, ay, qué rica la galleta. Ay, así mueve, mueve la galleta. Mira nomás cómo... Ay, vea, mueve la galleta, está grande. Es grande la galleta, ya lleva mucho... No, 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 no. No, no, suelte, está ahí, yo con la puesta. Es grande la galleta, miren, es grandota la galleta, y ya como la lleva Aranza. Ay Aranza está gorda por eso Porque come de todo en Aranza Ay, ay, salud No, no salud Porque comida Povecho Ay, ay, ay